Hola viajeros, bienvenidos a un nuevo video con Viajes Romano y bueno, ahora estamos aquí en la cereza del pastel en el lago de Catemaco donde visitaremos la isla de los monos y la reserva ecológica de Nancy Yaga conocida mundialmente ¡Acompáñenme! Tiene 96 kilómetros cuadrados alrededor sobre el nivel del mar, estamos a 345 metros de altura sobre el nivel del mar es agua dulce totalmente aquí este lago lo alimenta lo que son tres ríos el río es más grande de todos, se llama Cuexalapa es decir, Aguacapan y las Margaritas son tres ríos que se alimentan en este lago aparte de los manantiales que hay alrededor Ustedes se preguntarán, ¿qué se pescará aquí? se pesca lo que es la carpa, la mojarra prieta, el charala, la mollutera, el cochero lo que es la anguila, bueno la tortuga y el galápago el caracol que es el Tegogolo, no sé si ya lo probaron ese es el molusco que se ve aquí en el lago pues aquí mucha gente lo conoce como un diarancatemaqueño, pero en realidad es algo sabroso aquí se agarra como botano el charal, ustedes conocen aquí lo conocemos como topote ahorita que subieron a la lancha vieron muchísimos mosquitos, no pecan para nada son verdes, este se llama amoyote esta es la comida de la mollutera y del charal o sea del topote, el tiene su ciclo, ahorita en el día cuando van aclarando el día, se pegan en las lanchas y ya cuando sale o se escurece, el empieza a andar en la luz de los focos o en las lanchas, ya igual una tarde, un rato ya luego se extiende ya empiezan a tenerse dolor, o sea es el ciclo de vida y en esta fecha es cuando hay bastante aquí el recorrido para la isla aproximadamente son unos 15 a 20 minutos para llegar a la isla de los monos pero la vista es increíble con cuidado de que no se vean que somos ancianos ok En esta primera isla están los monos arañas Aquí la visita es solamente panorámica Es verlos de lejos y darles plátanos Para que se acerquen un poco Pero en este tour no se entra para nada a la isla Más que nada para respetar su entorno de ellos Aquí una parte que me gustó es de que bueno Respetamos el entorno donde viven Hasta bueno los lancheros respetan el espacio que se debe de haber Ya que bueno también aventábamos los plátanos a una cierta distancia Pero ellos pues ya iban por ellos Sin ningún problema Y seguimos el recorrido en lancha Y a unos 5 minutos de mucho está otra isla Que están los monos macacos Que estos son del sureste de Asia Y aquí si son muy pocos La verdad a estas dos especies de monos Las tienen muy bien cuidadas Y bueno viajeros seguimos el camino Y ahora estamos aquí en la gran reserva de Nancy Yaga Conocida mundialmente Esa tiene cabañas Tiene un restaurante Tiene temazcal Tiene para bodas Tiene una reserva de cocodrilos Y vamos a conocer todo esto viajeros La verdad yo si regreso Regreso a hospedarme en las cabañitas Y estar unos días ahí Porque la verdad si se antoja mucho Desde que entras Empiezas a convivir con la naturaleza La verdad esta reserva está súper hermosa Está muy completa También aquí mucha gente viene a A sus retiros espirituales Ya que se presta mucho Y bueno llegando Lo primero que hicimos fuimos a almorzar Ya que el tour salió a las 8 de la mañana Y fuimos a almorzar al restaurante de la reserva Aquí al costo de los almuerzos se me hizo muy bien No se me hizo nada caro Y para la calidad Y la verdad estaba muy deliciosa el desayuno Y muy completo Yo pedí mi desayuno chango Que bueno este ya te incluía jugo, café, pan Que este pan estaba súper delicioso viajeros Y mis enfrijoladas Vean que bien están servidas La verdad súper delicioso el desayuno Recuerden que desde el primer video Que hice de los tuxtlas Esta reserva de Nassinyaga Ya viene incluida en los tours Y esta solo es para conocer la reserva Estos totopos se hacen de la planta malanga Que esta planta la puedes comprar aquí en la reserva Se puede hacer mucho más de apoyo a la malanga Puede ser en atole, en atole es muy rico Atole puede ser en lo que es En agua también, en agua es muy rica Tiene diferentes formas de comer La malanga O puede uno hacer postrecitos Ahorita al chico se le terminó Pero tenía paquete de malanga También es muy rico el paquete de malanga ¿Panqué? Panqué Panqué Panqué, pastelito No Se le terminó Topoto se llama ¿Cuánto? Gracias La panificadora No te preocupes Le mochaste la cabeza Aquí como es una reserva Debes de traer bloqueador biodegradable Y también venden lo que son piedras preciosas En collares, anillos, aretes La verdad los costos no están nada caros Y están muy bonitos Me llamo Iván Para mí va a ser un placer platicarles un poco sobre la reserva ecológica Así que cualquier duda o pregunta que tengan me la piensan Miren, Nancillaga como tal se hizo para pasar un mensaje muy importante Que nosotros no somos humanos y no estamos olvidando Olvidar y conservar lo que es la flora y la fauna En sí, Nancillaga cuenta con 14 hectáreas de conservación Gracias a las reservas han hecho proyectos importantes a través de este tiempo Y han liberado guacamayas, monos aulladores y otras especies que también le hablan libre Ahorita que vayamos en el recorrido vamos a ver Vamos a ver cajas nidos que se le han puesto a las guacamayas Para que empiecen a reproducirse Y la finalidad es de que otra vez haya guacamayas libres en toda la región Igual la selva se clasifica como alta perenifolia Eso quiere decir que entre arbustos y árboles riegan su follaje Y únicamente lo hace el 25% El 75% la va a mantener y por eso siempre la van a encontrar verde en todo el año Es una selva tropical humilde Donde estuvo aquí asentada la cultura madre, la Olmecan En sí tenemos una pieza que se llama la estatuilla de los tuts Las está simulando una pieza que se encuentra en los Estados Unidos Eso lo hacen para que también conozcan un poco sobre nuestra cultura Se encuentra en un museo importante en el smithsoniano en Washington En los Estados Unidos Aquí como pueden observar tiene la cara de un chango El pico de un pato junto con sus dos alas Y abajo tiene dos garras El ave quiere simbolizar lo espiritual Y el jaguar simboliza lo terrenal Es de 15 centímetros la pieza Nada más que es puro jade ¿Puro qué? Jade verde El jade verde Entonces aquí cuando la persona se mete al útero de la madre tierra que es el temazcali Se le deben de pedir permiso a los cuatro elementos Al universo, a la madre tierra y a nuestro ser interno Para que nos dé permiso de estar en el viento Entonces aquí se colocan las personas alrededor de este círculo Mis compañeros se colocan aquí Cada uno toca un instrumento prehispánico Que es el tambor, la ucarina, el palo de lluvia Caracol y hacen cantos a la madre tierra Y como es en la tarde Entonces esto lo rodean con velas Se va a tocar el caracol mientras saludan a los cuatro puntos cardinales Norte, sur, este y oeste Es muy padre, es muy bonito Porque ya es en la tarde Entonces toda la energía se siente Pueden disfrutar esto Y como ven hay vasijas caladas Hacen un recorrido que se llama la caminata del silencio Y la idea es de que recolecten toda la energía Y dejen todo lo malo Aparte de su limpia con el chamán Que es una limpia de sanación Van a disfrutar el vapor Se le rocía un té que está hecho de romero, pericón y manzanilla El que los acompaña es el chamán El que dirige y una compañera que va a hacer los tantos ¿Eso solamente es un cantos? Cantos, van a hacer un mantra El catapse, el on Se van a presentar Y la energía positiva que están recibiendo Se la mandan a la persona que más quieren Y la negativa la van a presentar A las abuelas El temazcal pasado es para pocas personas Y este temazcal en forma de serpiente Es para un grupo Aquí en esta reserva como se dan cuenta El guía nos explica Que aquí viene mucha gente para hacer sus rituales Terapias de sanación Aquí es como venir para relajarse Y desintoxicarse de la mala energía Y malas vibras Aquí de la laguna sale barro Ellos ya hacen el proceso Y lo hacen en forma de jabón Aquí igual venden este barro Para quienes les guste hacerse mascarillas Aquí lo pueden comprar Y también nos dieron agua natural De un pozo Que sale igual del lago A mi me supo un poquito a agua mineralizada Puedes llevarte agua de este pozo Pero no dejan entrar botellas de plástico Debes de llevar tu termo Por favor Por favor Por favor A mi me supo un poquito Y por favor Sabe a tehuacán sin gas Exactamente Aquí Algo mineral sin gas La persona y él pues ve el aura y es como él se va a basar a ser de la lima. Él es un chamán, el chamán pues lo agarra toda la energía de la selva y con eso se basa a ser de la lima. Y también aquí hay chamanes certificados igual por si les quieren hacer limpias o algo aquí también y esto ya es con costo extra. Viajeros vamos para el manglar de cocodrilos, como vieron me pusieron la mascarilla de barro que sale de la laguna y pues realmente todo el recorrido voy a durar así. Y ya terminando en el mismo lago natural me voy a limpiar. Esta es una visita que deben de venir porque compartes mucho con la naturaleza, ves muchas aves que ya sean extintas o que están en protección. Entonces es una visita muy bonita la verdad. Y aquí mismo hay cabañas, aquí las cabañas son para cuatro personas y nada más tienen 30 cabañas. Entonces aquí no hay tantas cabañas pero igual es una opción para quedarse. Me comentaban que también hay bodas olmecas, entonces igual para eventos y cualquier cosa. Mira aquí están los cocodrilos. Vean, de hecho se mueven las tortugas. Mira, estábamos viendo la cabeza. Mira allá está un cocodrilo. Sí, ya está allá. Y aquí en medio. El cocodrilo. Ahí, ¿cuál está? El cocodrilo este... ¿No se las come? No come, bueno sí se las puede, le puede dar una mordida pero va a ser cuando ya anda muy agresivo. Ahorita este... Acá miren. ¿Estas por qué las tienen encerradas? ¿Se puede encerrar? Sí, aquí en verdad. ¿Estas por qué las tienen encerradas? Primero se crecen, se alimentan, ya que están algo crejiditas se pasan a la otra jaula. Ajá. Y ya de ahí, pues se alimentan. Y bueno, ya terminando el recorrido me tuve que enjuagar con igual la agua del lago. Y bueno, viajeros, ese es todo de recorrido. A este parque ecológico realmente tiene todo. Tiene para hospedarse, para comer, para aquí más que nada es de turismo, de bienestar y de salud y de belleza. La verdad, vale mucho la pena venir hasta Catemaco. Bueno, viajeros, este es nuestro último día en Veracruz, Tuxtla. Espero que les haya gustado este video. La verdad, pues yo nada más conocí el puerto de Veracruz. Sí me asombró mucho. Pues todavía es lo que tiene Veracruz. Y no nada más es Catemaco, hay cascadas, hay manglares. Podemos también hacer senderismo, rapel. Y bueno, la gastronomía no se diga, está deliciosa la gastronomía. Aquí es una opción para que puedan venir. De la Ciudad de México son 7, 8 horas en autobús. Y está increíble, la verdad, este helado de Veracruz. Y pues espero que les guste el video y vengan a disfrutar lo que tiene de más Veracruz. Nos vemos pronto en otro. Y suscríbanse si les gustó este video. Y les dejo aquí mis redes sociales. Nos vemos pronto. Adiós. Adiós.